Alex, e inmediatamente después, porque está actualizando acá los saldos, y tengo datos interesantes que poder darles. Bueno, de inmediato vamos a conocer este importante comunicado ya en varias instituciones, luego de que la tormenta tropical Iota abandona el país, muchos deben de regresar a sus trabajos. Mucha atención a este informe de último momento de la empresa nacional portuaria. Estimados señores, en virtud que la tormenta tropical Iota se ha degradado a depresión tropical y ha abandonado el territorio nacional, lo que ya no representa ninguna amenaza para la operatividad de los puertos en Puerto Castilla, Puerto Cortés y San Lorenzo. Por lo tanto, se reanudan las operaciones marítimas hoy miércoles 18 de noviembre, a partir de las 2 de la tarde de este día. Por lo anterior, queda sin valor ni efecto el comunicado de fecha 16 de noviembre del año 2020, enviado por la dirección. Ahí aparece el nombre de Bruno Fontana, director de unidad de operaciones portuarias. Por lo tanto, a partir de este momento, deben de incorporarse a trabajar los que están precisamente en la operatividad de Puerto de Castilla, Cortés y San Lorenzo, en el departamento de Valle. Pero mucha atención a este informe de último momento. ¿Cuánto tiene esta cuenta? Ariela Cáceres.